Le mando un gran abrazo a querido Max, su hijo. Ricardo Chávez mete el servicio. El corte de la defensa. ¡Güemes! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo extremo bárbaro! De alfombra rota y caravanas. ¡Qué golazo sí! Sonríe Barobero. ¡Qué golazo de Güemes! El mejor en su carrera. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Golazo de Güemes! Sí, este es de esos goles que valen un partido entero. Vean nada más cómo la prende y dónde la pone. ¡Güemes! El trabajador de la media cancha. El veterano. El que ha estado en muchos equipos. ¡Pum! Para adentro. ¡Qué clase de gol, Karen! Dime cómo reaccionó la banca del Atlético de San Luis. ¡Ahorita la escuchamos! ¡Golazo, Pietra! Ve la pelota. No, no, no...